¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy Conejito Superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Super Conejo! ¡Simón, el Super Conejo! ¡El Monstruo Durmiente! ¡A mí, a mí! ¡Pásame la pelota, Simón! ¡Tolco! ¿Pero qué está pasando? ¿Quién irá por la pelota? Simón lo hizo. Entonces tú tienes que ir, Simón. ¡Que lo sueñen! ¡No es una buena razón! ¿Por qué no vas tú? ¡No, no, no! ¡Yo no quiero que me vaya a gritar! ¿Y si jugamos algo para decidir? Quien saque la piedrita azul tiene que ir a pedirle la pelota al anciano. ¡Oh, no! ¡Vas tú, Gaspar! Pero no quiero ir. Por favor, ¿pueden ir conmigo? ¡Está bien! ¡Esta hacía una misión para la pandilla de Super Conejos! ¡Asombroso! ¡Nueva misión! ¡Súper! ¡Así, mega! ¡Asombroso! ¡Transformazo! ¡Es un dragón! ¡Es un dragón! ¡Da mucho miedo! ¡Está dormido! ¡Está dormido! ¡No hay que despertarlo si queremos recuperar la pelota! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Que no es la pandilla de conejitos! ¿Y me pueden decir que está naciendo aquí? ¡Basta despertar al dragón! ¡Sí! ¡Y si lo haces, nunca recuperaremos la pelota porque nos comerá! ¡Uy! ¡Eso realmente sería una lástima! ¡Ahora guarda silencio, ¿de acuerdo? ¡Gracias! ¡Ahora guarda silencio, la escala! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ustedes conejitos son ridículos y sí lo saben, ¿verdad? ¡Mátalo! El monstruo casi nos come vivos. Por culpa de ese profesor Lobo Zikon. Tengo una idea para recuperar nuestra pelota. Voy a usar mi mega cuerda. Muy, muy, despacio. Música, maestro. ¡Codijita tóxica! No hay forma de que se salgan con la suya. ¡Nunca recuperarán su pelota! Oh, estaba casi seguro de que te tostaría y te comería, Superlu. Estoy segura que el profesor Lobo regresará. ¡Ah! ¡Ay, no! Otro de los trucos del profesor Lobo para despertar al dragón. Necesitamos un plan. Uno de nosotros va por la pelota y los otros dos vigilan al Lobo. Decidamos con un juego como hace rato. ¡Ah, sí! Buena idea. Préstame tu supercobijita, Gaspar. Ahora, cierren los ojos. El que agarre la piedrita roja va por la pelota y esta vez nadie será cobarde. Mmm, mmm. Oh, no. No es justo. Perdió otra vez. ¡Ven rápido, Superconejo! ¡Vamos! Ah, ah, pero creo que nunca podría hacerlo. ¡Claro que sí! ¡Tú puedes! ¡Eres un superhéroe, Capitán Conejo! No. Bueno, está bien. ¡Ja, ja, ja! Al terminar la vuelta regresiva, serán los juegos artificiales más grandes que se hayan visto. ¡Ja, ja! Gran Dragón, prepárate para tu desayuno de colegos. Bueno, creo que es hora de que dejes de molestarnos. ¡Activar pistola! ¡Amarra al Lobo Malvaura! ¡Vamos, rápido! ¡Hay que ayudar al Capitán Conejo! ¡Ay, ay, ay! ¡Esperen! ¡Libérenme! Duerme, dragoncito. Sigue dormido y dame la pelota. Suéltala, por favor. Misión cumplida. ¡Buen trabajo! ¡Te dije que tú podrías! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? 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 ¿Qué está pasando? Oye, ¿qué quieres? Disculpe, señor. Solo queríamos nuestra pelota, si no le importa. ¡Ah, claro, amiguito. No hay problema. Anda, diviértete. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias, señor dragón. ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Superconejo! ¡Simón, el superconejo! ¡No es hora de dormir! ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Cuidado! ¡Nos movemos a velocidad supersónica! ¡Piu! Esperen, conejitos. ¿Por qué no están en la cama? Es tarde. Ya deberían estar descansando. Pero no estamos cansados, abuela. ¡Vamos! Ya pasó su hora de dormir. ¡Pero no queremos dormir! ¡Queremos jugar! Yo sé. Pero no siempre podemos hacer lo que queramos. Además, ya es muy tarde. Oh, está bien, abuela. Buenas noches, abuela. Buenas noches, mis conejitos. Oh, no me quiero dormir. Oye, ¿por qué no jugamos un poco más? Luego nos vamos a dormir. Sí, 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 sí. Pero no haremos ruido. Nuevo despegue. Pero no podemos ver nada, Simón. No podemos jugar. Ah, eso es porque ya no hay luz. ¡Ah, mira! ¡La luna desapareció! Oh, ¿a dónde se fue? Oye, ahora tenemos que encontrar la luna. ¡Oh, sí! ¡Nueva misión! ¡Venga! ¡Asombrosa transformación! Es extraña la forma en que desapareció. Oigan, ¿por qué están llorando? Porque el cruel grandulón se robó la luna. ¿El cruel grandulón? ¿Era todo grande y verde? Ah, sí, sí, sí. ¿Y ese grandulón tenía un hocico grandote? ¡Ay, sí! ¡Era él! El profesor Lobo otra vez. No se preocupen. Recuperaremos la luna. ¡¡Uh, uh, uh, uh! ¡ bijasts! ¡Profesor Lobo, abre! Sabemos que tú robaste la luna. La luna no es tuya. ¡¡S fill! ¡Regres demasiado! La luna ¡Ah, ah, ah! Haba demasiada luz y no me dejaba dormir! Y además, ¿ya saben lo que pasa cuando despiertan a un lobo malo niños malos insensatos? Este, no. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ay, pues se vuelve a dormir, eso es lo que pasa. ¡Regresanos la luna! ¡Que ya me dejen dormir, tontos! Sígueme, Capitán Conejo. ¡Modo talazro! ¡Vamos a despertar al profesor lobo! ¡Mi mamá me quiere, pero no me quiere! ¡Ah, ya está! Debajo de la sábana. ¡Oh, es mega linda! ¡Oye, también está durmiendo! ¡Vamos! ¡Empujámoslo a la puerta principal! ¿Qué está pasando? No nada de nada. Solo mi estómago que está rugiendo. Ay, es que estaba soñando bien bonito. Hora de dormir, pequeño profesor. Vete a dormir, gran hocicón. ¿Qué? ¡Espera! ¡No soy ninguno, psicón! ¿Qué te pasa? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ah, no, no, no! ¡No hay forma de que me quiten eso! La luna no es muy considerada y no me deja dormir. ¡Y no querer dormir! ¿Pues sabes qué? No siempre podemos hacer lo que queremos. ¡Ah, claro que poder! ¡Ve por ellos, Mega Mimí! ¡No toquen al profesor lobo! ¡Oh, Mega Mimí es muy linda! ¡Aquí está la Super Cobisita! ¡Oh, sí! ¡Llegó la hora de... ¡Super Cobisita Explosivas! ¡Ah, asco! ¡Misión fallida! ¡Ay, no! ¡Mega Mimí! ¡Mi pequeña Mega Mimí! ¿Qué te hicieron, corazoncita? ¡Ay, no! No te preocupes, profesor lobo. ¡Oh, miren! ¡Es la luna! ¡Es la luna! ¡Ya regresó! ¡Oh! ¡Muchas gracias, pandilla de Super Conejos! ¡No tan fuerte, estrellas! ¡O la van a despertar! ¡Misión cumplida! ¡Ja, ja! ¡Nuestra misión fue súper genial! ¡Oh, sí, 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 sí! Oye, ¿y si vamos a otra misión? ¡Oh, muy bien! Pero esta vez es misión dormir. ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy Conejito Super Héroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Super Conejo! ¡Simón! ¡El Super Conejo! ¡El ladrón de dulces! ¡Mami! ¿Podemos comer dulces? ¡Por favor! ¡Muy bien, Simón! Pero solo uno, si no te dolerá la pancita. ¡Sí, sí! ¡Lo prometemos! ¡Súper bueno! ¡Oye, podemos comer otro, uno chiquito. ¡Sí, tienes razón! Creo que fue el Profesor Lobo quien se llevó a los dulces. ¡Y la pandilla de Super Conejos los tiene que recuperar! ¡Vamos a jugar! ¡Nueva misión! ¡Súper! ¡Así! ¡Vaga! ¡Asombrosa transformación! ¡Los dulces son muy ricos! ¡Los dulces son muy ricos! ¡Ahí está! ¡Quita tus garras de nuestros dulces, Lobo! ¡Son míos! ¡Sabíamos que fuiste tú! ¡Regresanos los ladrón de dulces! ¡Si quieres dulces, pídeselos a tu mami! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí! Ok, se los regresaré si vencen a mi robot... ¡Megabobot! ¡En una competencia súper mega difícil! ¡Nunca vas a regresarlos! ¡Sí, tú eres un mentiroso! ¿Yo? ¿Mentiroso? ¡Lo prometo, lo juro! Ok, ¿y entonces qué hacemos? ¡Nunca lo venceremos! ¡Megabobot se ve muy fuerte! ¡Oigan! ¡Somos la pandilla de súper conejos! ¡No nos dan miedo nada! Ok, es un trato, profesor Lobo. ¡Ja, ja! ¡Esto será súper mega divertido! ¡Esta es la competencia que tienen que ganar! ¡Megabobot, levante esa piedra! ¡Sí, señor! ¡Profesor Lobo! ¡Atracen de levantar esa piedra aún más alto! ¡Conejitos debiluchos! ¡Súper Lua al rescate! ¡Tú puedes, Súper Lua! ¡Tú puedes, Súper Lua! ¡Oh! ¡Está pesada! ¡Voy a usar mis súper músculos! ¡Súper músculos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo voy a lograr! ¿Qué tal si usas tu cobijita explosiva, Capitán Conejo? ¡Súper cobijita! ¡Cuidado! ¡Cobijita va a explotar! ¡Tururú! ¡Cobijita explosiva! ¡Ah! ¡Lo logramos! ¡Ay, lo lograron! ¡Ah! ¡Devuélvenos nuestros dulces! ¡Ay, no! ¡Los dulces no son demasiado ricos! ¡Yo me los quedo! ¡Lo prometiste! ¡Sí, profesor Lobo! ¡Nos lo prometiste! ¡El profesor Lobo nunca miente! ¡Esa tan solo fue la primera competencia y fue muy fácil! ¡Ahora tienen que ganar la segunda competencia, el evento final! ¿Y después de eso sí nos darás nuestros dulces? ¡Se los juro por el poder de Megabobot que sí! Bueno, creo que está mintiendo de nuevo. Sí, no podemos confiar. ¿Qué tal si confiamos en él una vez más? ¡Ah! ¡Ok! ¡Es un trato, profesor Lobo! ¡Pero ahora que sea verdad! ¡Sí, sí, de verdad! ¡Pero nunca ganarán la competencia final! ¡Nunca serán más rápidos que mi Megabobot! ¡Ya lo veremos! ¡El primero que cruce la línea final gana la carrera! ¿Les quedó claro, chiquitines? ¡Claro que sí, profesor! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos, Megabobot! ¡Oye! ¡Megabobot salió antes! ¡No es justo! ¡Oh! ¡Megabobot es súper, súper rápido! ¡Soy demasiado rápido! ¡Voy a cambiar a velocidad supersónica! ¡Megabobot a velocidad de rayo! ¡Pesamos mucho! ¡Nunca podremos ganarle! ¡No te preocupes, súper conejo! ¡Ellector de atiendolo! ¡Bobichita, paracaídas! ¡Más rápido, Megabobot! ¡Más rápido, Megabobot! ¡Más rápido, Bogot! ¡Más rápido, Bogot! ¡Más rápido, Bogot! ¡Más rápido, Bohot! ¡Más rápido, Bogot! ¡Me querido Megabobot lo rompieron! ¡Ahora tengo que repararlo todo! Ahora, regrésanos nuestros dulces. ¡Ay, me creyeron de nuevo! ¡Nunca jamás les regresaré! ¡Sus dulces son míos! ¡Oye, detente! Prometiste que los regresarías. Ya nunca jamás te creeremos, profesor Lobo. ¡Ay, me duele, me duele, me duele! ¿Eso te dará una lección, gran panzón peludo? ¡Misión cumplida! ¡Tenemos nuestros dulces de vuelta! Y espero que no hayan tomado más. ¡Claro que no! ¡Una promesa es una promesa! ¡Palabra de superhéroe! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Superconejo! ¡Simón, el superconejo! El árbol de espagueti. ¡Abuela! ¡Abuela! ¿Qué preparaste de cenar? Una rica sopa de calabaza. ¡Pero no nos gusta la sopa de calabaza! ¡No sabe bien! Ni siquiera han probado la sopa. Antes de que digan que no sabe bien, pruébenla. Pero se nota que es asquerosa. ¡Ay, por favor! Ya verán. Estoy segura de que les gustará. Bueno, pero no estoy muy seguro. Ni yo. Nunca me gustará la sopa de calabaza. No te preocupes, Gaspar. Siempre puedes compensar la calabaza con mis calabacitas. Acabo de plantar varias semillas. ¿No sería genial si pudiéramos cultivar algo que no sean calabazas? ¡Oh! ¡Como un árbol de papas fritas! ¡Ah, sí! ¡O incluso mejor! ¡Un árbol de espagueti! ¡Oh, me encanta el espagueti! Oye, Gaspar. ¿Qué tal si decimos que son semillas de espagueti? ¡Oh, sí! Pero tenemos que hacer que crezcan rápido. Y es una misión para los superconejos. ¡Nueva misión! Este, eh... ¡Sí, mega! ¡Asombrosa transformación! Vamos, Capitán Conejo. ¡Complanta ahora la semilla! ¡Hidropistola modo rociador! ¡Esto no es una semilla de espagueti! ¡Es una semilla de calabaza supergrande! ¡Espera y mira! ¡Esta sí es una semilla de espagueti! ¿Ah, sí? No estoy seguro de eso. ¡Dos no es una semilla de espagueti! ¡Tadá! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Un árbol de espagueti de verdad! ¡Vamos! ¡Sígueme! ¡Subamos hasta arriba! ¡Ah! ¡Niam, niam, niam! ¡Hay mucho espagueti delicioso! Profesor Lobo, dime qué estás haciendo aquí Pues es mi hora de cenar y a mí me encanta el espagueti Oye, detente ya, Lobo Glotón Deja de comerte nuestro espagueti ahora mismo Ni siquiera es su espagueti Aquí no veo escrito Super Conejo, Capitán Conejo Pero es nuestro árbol de espagueti La, 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 no los oigo, no los oigo Bueno, ¿por qué no te vas a cultivar tu propio árbol? ¿Eh? ¿Qué fue lo que dijo? No oigo nada Él dijo que ese árbol es nuestro ¡Oye, Lobo! Hasta luego, conejitos ingenuos ¡Super Nave Especial! ¡Regresanos nuestro espagueti! ¡Vamos más rápido, más rápido, más rápido! ¡Venga, Manu! ¡Ay, mi bolsa! El espagueti es nuestro ahora Adiós, Profesor Lobo ¡Ah, sí! Pues yo también puedo llamar a mi Super Nave Espacial ¡Nave Gigantesca! Con permiso Esto es mío, gracias ¡No, mi espagueti no! ¡Cobijita explosiva! ¡Ay, no! ¡Nuestro espagueti! ¡Ay, miren lo que hicieron! ¡No soporto la calabaza! ¡Es súper asquerosita! No debiste robar nuestro espagueti Sí, y nunca te dijeron que tienes que probarlo antes de decir que no, ¿sabe bien? ¿Ah, sí? Porque tal vez tú ya probaste la calabaza, Super Conejo Tonto Este, eh, eh, pues no ¡Ja, ja, ja! ¡Lo sabía! ¿Temas probar la calabaza? ¡Claro que no! ¡Eres tú el que teme! ¡Ah, tienes miedo! ¡No dice lo que siente! Bueno, si así va a ser ¡El primero en comer calabaza gana! ¡Ja, ja! ¡Yo gané! ¡Ay, es asquerosa! ¡Ay, guacala! ¡Nunca podría comer calabaza en mi vida! ¡Misión cumplida! Simón, Gaspar, hora de cenar Mmm, ¿saben? Esta sopa de calabaza es muy buena Sí, es casi tan buena como el espagueti ¡Ja, ja, ja! ¡Hola a todos! ¡Miren! Él es Simón Él es Simón Él es Simón ¡Soy Conejito Superhéroe! Él es Simón Él es Simón Él es Simón ¡Y a todos va a cuidar! ¡Super Conejo! ¡Simón, el Super Conejo! ¡Simón, el Super Conejo! El monstruo de la bañera Oye, Gaspar Hay un tesoro en el fondo de la bañera Déjame ver, Simón Déjame ver ¡Ay! El tesoro está protegido por un Super Pulpo escalofriante ¡Ay! No es nada gracioso que me asustes así ¡Cuidado! Se está escapando ¡Oh, no! ¡Es el pulpo! ¡Nos quiere tragar! ¡Rápido! ¡Tenemos que transformarnos! ¡Nueva misión! ¡Ah! ¡Mega! ¡Asombrosa! ¡Transformación! ¿Dónde estamos, Simón? ¡Wow! ¡Un cofre del tesoro! ¿Es un tesoro pirata? ¡Deja de ser tan cobarde! ¡Es solo un pequeño cangrejito! ¡Aaah! ¡P-P-Pero ese pulpo es enorme! ¡Aaah! ¡Oye! Pero tú también tienes miedo, Super Conejo ¿Qué? Este... ¡No! ¡Claro que no! ¡Super Conejo no le tepe a nada! ¡Raba! ¡Wow! ¿Qué está haciendo? ¡No lo sé! ¡No tengas miedo! ¡Saldremos de aquí! ¡Oye! ¡Espera! ¡No tengo miedo! La salida está del otro lado Tendremos que pasar por el pulpo ¿Qué? ¡Pero nos va a ver! ¡A menos que vayamos a velocidad supersónica! ¡Oh, sí! ¡La aventaré mi cobijita supertóxica! ¡Qué increíble idea, Capitán Conejo! ¡Cobijita tóxica! ¡Aah! ¡Suprisa, Capitán Conejo! ¡Oh, pero! ¿Dónde estás, Super Conejo? ¡Aquí estoy! ¡Dame tu mano! ¡Ay! ¡Ay! ¿Eh? ¡Ay! ¿Y ahora ya tienes miedo? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Tal vez un poquitito! ¡Ah! ¡Nos va a comer! ¡No, no, no! ¡Porque tengo mi droppistola! ¡Ay, no! ¡Perdí mi droppistola! ¿Qué haremos ahora, Super Conejo? ¡Oh! ¡Ah! ¡Mira! ¡No nos quiere comer! ¡Oye, mira! ¡Su tentáculo está atrapado en una trampa! ¡Pobrecito! ¡Apuesto a que le duele! ¡No te preocupes! ¡Nosotras te vamos a salvar! ¿Eh? ¡Oye! ¿Ahora qué haces? ¡Ven! ¡Vamos a averiguar! ¡Super Megacastro! ¡Ay, pobre Pulpo! ¡Ay, pobre Pulpo! ¡Hay trampas por todos lados! ¡Ah! ¡Hay que ayudarle! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Ja, ja! ¡Mi trampa funcionó! ¡Acafé al Pulpo! ¡Y ahora el tesoro es el Profesor Lobito! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡El Profesor Lobo! ¡Debemos evitar que robe el tesoro! ¡Capitán Conejo, libera el Pulpo y yo me encargo del Profesor! ¡Ja, ja, ja! ¡El tesoro precioso es mío! ¡Hola, Profesor Lobo! ¡Super Conejo, tú! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡No te desharás de mí como un chicle viejo! ¡Pues solo espera un momento y ya lo veremos! ¡Ah, que no me atrapas! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Fue súper fácil! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Espera, Conejito! ¡Ay! ¡Tienes miedo, mi pequeño conejito lindo! ¡Te apuesto que es porque estás muy solito, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Es muy fácil burlarse de la gente cuando tiene miedo! ¡Pero tú solo eres un hocicón y no lo comprenderías! ¡De todas formas, no estoy solo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aah! ¡Ah! No nos sorprenderás a no burlarte. ¡Ay, saliendo contigo, lindo Pulpito! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tu tesoro es ultra mega super bonito! ¡Sí! ¡Nosotros lo rescatamos! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡No fue nada, Pulpo! Fuiste muy valiente, Capitán Conejo. ¡Lo siento! ¡Ya no volveré a asustarte nunca! ¿Pero qué fue lo que hicieron, niños? ¡Hay agua por todas partes! ¡No fuimos nosotros! ¡Fue nuestro amigo el pulpo quien derramó el agua! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper Conejo! ¡Simón! ¡El superconejo! ¡El submarino del profesor Lobo! ¡Mira, Gaspar! ¡Ese es el botón que lanza los cohetes! ¡Y la palanca de despegue! ¡Oh, sí, asombroso! ¿Y también puedo volarla? ¿Listo? ¡Despegue! ¡Oh, no! ¡Nuestra nave! ¡Oh, no! ¡Ahora ya no sirve! ¡Oh, no! ¡Eso es injusto! ¡Eres malvado, océano! ¿Por qué no decimos que fue un malvado quien la arrastró al océano? ¡Y esa es una misión para nosotros! ¡No! ¡Nunca volveremos a encontrar nuestra nave espacial! ¡Claro que sí! ¡Tenemos que buscarla! ¡No nos rendimos! ¡Nunca nos rendimos! ¡Oh, está bien! ¡Esta vez es en serio! ¡Nueva misión! ¡Este, Mega! ¡Asombrosa! 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 ¡Megacascos! ¡Vamos! ¡Oh, Súper Conejo! ¡Ahí está nuestra nave! ¡Oh, otra vez ese grandulón verde! ¡Agárrate de mí, Capitán Conejo! ¡Voy a activar el anzuelo! ¡Wow! ¿Eh? ¿Eh? ¿Mi alarma de Súper Conejo? ¡Esos fue que los pillos me encontraron! ¡Ja, ja, ja! ¡Hora de sacudir las cosas! ¡Pónganse los cinturones! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Sujete también, Capitán Conejo! ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¿No se van a soltar o qué? ¡Ah! ¡Eres tú quien va a soltar nuestra nave espacial! ¡Eso es cierto! ¡No es tuya! ¡Ay! ¡Esto ya me ha divertido, Conejos Perdedores! ¡Ah! 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 Bueno, si no van a soltar su nave, entonces no será de nadie! ¡Ah! ¡Guau! ¡Ese es un pez inmenso! ¡Lingo, pececito! ¡Hora de la cena! ¡No, no, no, no! ¡Sabemos horrible! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Nunca saldrán de su panza! ¡Adiós, coleguitos lindos! ¡Guau! ¡La panza del pez es un poco extraña! ¡Es bonita! ¡Sí, pero quiero ir a casa! ¿Crees que en algún momento salgamos de aquí, Súper Conejo? ¡No te preocupes, Capitán! ¡Tal vez si le preguntamos! ¡Peess! ¿Puedes abrir tu boca y dejarnos salir? ¡Sí, sí, sí! ¡Oye, pez! ¿Puedes escucharnos, amigo? ¡Déjanos salir, por favor! ¡Lo sabía! ¡Nunca saldremos de aquí, Súper Conejo! ¡Nunca! ¡No tengas miedo, Capitán Conejo! ¡No debes ponerme a la cara! ¡Un superhéroe nunca se rinde! ¡P-p-pero tengo miedo! ¡No temas, Capitán Conejo! ¡Estás a salvo conmigo! ¡Voy a hacer que abra su boca con mi droppistola! ¡Wow! ¡Woo! ¡Woo! ¡Reboca! ¿Qué pasa? ¿Por qué no funciona? ¡Oye, oye! ¿Qué tal si avienta mi cobijita explosiva? ¡Buena idea! ¡Va a apestar tanto que tendrá que abrir su boca! ¡Aléjate, Súper Conejo! ¡Esto va a explotar! ¡Wow! ¡Eso sí que es apestoso! ¿Verdad? ¡Así como los calcetines del Profesor Lobo! ¡Ay! ¡Eso es lo que tenemos que hacer! ¿Por qué no lo hacemos reír para que nos escupa? ¡Oh, por supuesto! ¡Le haremos cosquillas! ¡Qué genial idea, Capitán Conejo! ¡Es hora de cosquillas! ¡Es... ¡Hora de cosquillas! ¡Fue un comienzo, pero tiene que reírse, la verdad! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Táquenme de aquí, por favor! ¡Ahora es tu problema, Lobo! ¡Incuperamos la nave espacial! ¡Misión cumplida! Oye, ¿tenías razón, Súper Conejo? ¡Nunca hay que rendirse! ¡Conejitos! ¡Es hora de comer! ¡Sí! ¡Y esta vez no toques nuestra nave espacial! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper Conejo! ¡Simón, el Súper Conejo! ¡Deja en paz al gato! ¡Oye! 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 ¡Espera! ¡Oye! ¡Deja en paz al pájaro! ¡Síguenos, Lou! ¡Vamos a detenerlo! ¡Déjalo en paz! ¡Que lo dejes en paz! ¡Oh, sí! ¡Lo hicimos! ¡Ay, no! ¡Miren! ¡Está tan asustado que no puede bajar! ¡Pues se lo merece! ¡No debió haber cazado al pájaro! ¡Pero, Oigan! ¡No podemos dejarlo ahí! ¡Pues es su culpa! ¡No debió cazar a ese pájaro! ¡Es cierto! ¡Así aprenderá! ¡No es verdad! ¡Está temblando! ¡Está tan asustado que no puede bajar! ¡Sí, tienes razón, Lou! ¡Sí, se ve muy espantado! ¡Oigan! ¡Podemos decir que es una misión para la pandilla de Súper Conejos! ¡Salvar al Soldado Gato! ¡Nueva misión! ¡Súper! ¡Pega! ¡Asombrosa! ¡Transformación! ¡No te preocupes! ¡Te salvaremos! ¡Ay! ¡Es el Profesor Lobo! ¡Otra vez! ¡Voy a entregar a esta pequeña bestia y estará totalmente a mis órdenes! ¡Oye, detente! ¡Déjalo en paz! ¡Ahora solo es mío y yo me lo voy a quedar! ¡Es solo mío! ¡Oye, libera al gato ahora! ¡Ah, mi capa! ¡Ayúdame, Tori! ¿Cómo los vamos a atrapar? ¡Supernaves Pcuper! ¡Es muy tarde! ¡Están andando a su base secreta! ¡Aún no! ¡Supercañón de Papas Podriles! ¡Megapapa! ¡Rápido! ¡La papa podrida lo aguantará mucho! ¡Mi capa se atoró de nuevo! No te preocupes, te liberaremos, Capitán Conejo. ¡Con cuidado! ¡La voy a romper! ¡Ups! Lo siento. ¡Todo es culpa del Profesor Lobo! ¡Pagará por esto! ¡Espéralos, Capitán Conejo! ¡Abajo, gato! ¡Abajo! ¡Deja eso y escúchame! ¡Pues eras tú quien lo deje, Profesor Lobo! ¿Y ahora qué? ¿Cómo dicen que entraron? ¿Nunca se rinden, verdad, tontos? ¡Nunca! ¡Y menos si es por alguien tan cruel como tú! ¡Libera al gato! ¡No es tuyo! ¡Ya les dije que sí es mío! ¡Y está completamente bajo mis órdenes! ¡Ve por ellos, Gato Moradote! ¡No, no, no! ¡Por mí, Inés! ¡Por ellos, Inés! ¡Por ellos, Inés! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Aaah! ¡Jejejejejeje! ¡Eso, por horroroso! Es verdad, Capitán Conejo, nunca debió haber atrapado al gato. Es verdad que el Profesor Lobo es cruel. Pero no es razón para no ayudarle. ¿Eh? ¿Qué? ¡De ninguna manera! ¡No vamos a salvar al Profesor Lobo! Ni Loco les ayudaré a salvar a ese hocicón. ¡Ay! ¡Ya les dije que no soy ningún hocicón! ¿Estás seguro de que debemos ayudarlo? Sí lo estoy, porque no somos crueles después de todo. ¡Somos superhéroes! Tienes razón. ¡Vamos! ¡Oye, tengo una idea! ¡Mega Boomerang! ¿Te toca, Super Lou? ¡Mega Cuervo! ¡Asombroso! ¡Profesor Lobo, toma la cuerda! ¡Gracias, gracias! ¡Más alto, niños! ¡Gato salvaje! ¡Oye, ya deja de estar molestando! ¡No, no! ¡Ya cálmate! ¡O si no, te envolveré en mi cobijita súper tóxica! ¡Ven! ¡Sígueme! ¡Y pórtate bien, ¿ok? ¡Gracias! ¡Tú también, Profesor Lobo! ¡Pórtate bien, ¿ok? ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Me voy a portar bien! ¡E incluso los voy a atrapar bien! ¡Esa no fue mi idea! ¡Nunca aprenderás, eh! ¡Es bueno que no seas listo! ¡No nos atrapaste! ¡No nos atrapaste! ¡Nana, nana, nana, nana! ¡Ninción cumplida! ¡Oye, no! ¡No empieces otra vez! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper Conejo! ¡Simón! ¡El Súper Conejo! ¡El riquísimo puré de manzana! ¡Te voy a atrapar, Simón! ¡Estas galletas se ven mega increíbles! ¡Oye, yo también quiero una! ¡Tú las traes, Gaspar! ¡Oh, oh! ¡Espera! ¡Te voy a atrapar! ¡Ay, guácala! ¡Asqueroso! ¡Está pastosa! ¡Ay, se cayeron las manzanas! ¡Venga, Gaspar! ¡Vamos a decirle al abuelo! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Pero quién se comió las galletas? ¡Ay, abuelo! ¡Te estábamos buscando! ¡Sí, mira! ¡Todas las manzanas se cayeron del árbol y ya están pastosas! ¡Es porque están demasiado maduras! ¡Las recogeremos y haremos puré de manzana con ellas! ¡Sí, sí, claro! ¡Podemos hacer un lóbulo! ¡Quiero, quiero! ¡Ah, Elvis, pequeño Pillo! ¡Seguro te comiste todas las galletas! Oye, Gaspar, ¿viste la cara que puso el abuelo? Debimos decirle que nosotros nos comimos las galletas. ¡Oh, sí, pero tengo miedo de que se enoje! ¿Ah? ¿A dónde se fueron las manzanas? ¿Alguien se las habrá robado? Pues tendremos que averiguar quién fue. ¡Y esa es una misión para la pandilla de superconejos! ¡Nueva misión! ¡Ah, sí, mega, asombrosa transformación! ¡Guau! ¿Y cómo encontraremos al ladrón? Espera, activaré mi reloj buscador de manzanas. ¡Manzana, manzana, manzana! ¡Muy bien! ¡Ya sabe dónde están! ¡Ah, profesor Lobo! ¡Oye, esas son nuestras manzanas! ¡Sí, debes regresarlas! ¡Cobijita tóxica! ¡Ja, ja, gracias! Son para el puré de manzana. Y tú no vas a poder probarlo. ¡Misión cumplida! ¿Por qué son tan horribles conmigo? Si las manzanas ni siquiera son para mí. ¡Ja, claro que no! Eso no es verdad. ¡Sí, es verdad! Las necesito para mí. ¡Mega Bobbot! ¡Él solo funciona con puré de manzana! ¡Y ya se nos acabó! ¿Ah? ¡Por favor! ¡Realmente necesito el puré de manzana! Este, eh... ¡Ay, conejillos! ¡Ustedes son tan horribles conmigo! ¡Adiós, a mi leal y fiel Mega Bobbot! Lo siento, profesor Lobo. No lo sabíamos. Y aún así no somos horribles. ¡Sí, somos buenos chicos! ¡Somos superhéroes! Oye, ya deja de llorar. Te ayudaremos a hacer puré de manzana para Mega Bobbot. ¡Ay, es en serio! ¡Oh, son superamables y superbonitos! ¡Oh, pobrecito Mega Bobbot! No te preocupes. Prepararemos un puré de manzana. ¡Ay, pero qué conejitos tan amables! ¡Sí! Pongamos todas las manzanas en la olla. ¡Los atrapejamos! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Ajá! ¡Los engañé! Soy un gran genio. Y la olla no es para las manzanas. ¡Es para ustedes, conejos horribles! ¡Y fuimos amables contigo! ¡Eso no me importa! Porque van a empezar a nadar en mi gran olla. ¡Ay, qué bonito! ¡Me caigo! ¡Ay, mi Mega Bobbot! ¡Mega Bobbot no se puede levantar! ¡Mega Mimi necesita reiniciarse! ¡Ay, van a pagar por esto! ¡Ay, ay! ¡Fallaste! ¡Fallaste otra vez! Ni siquiera se va a apuntar. ¡Nya, ña, 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 ña! ¿Qué? Pues no va a ser divertido cuando pueda levantar a mi Mega Bobbot. ¡Oh, no, no, no! ¡No podemos dejar que se levante! ¡Déjamela a mí, super conejo! ¡Amiguita explosiva! ¡Dicadio, profesor! ¡Eso fue un gran hombrón! ¿Y ahora cómo te sientes, Sosicón? ¡Ay, por favor! Solo estaba bromeando. Quiero hacer puré de manzana con ustedes. Pero primero déjeme salir de aquí, sí. ¡De ninguna manera! ¡Ya no te creemos! Sí, debiste haber dicho la verdad. ¡Deja de decir mentiras, Lobo Malo! ¡Sí! ¡Niños! La abuela recogió las manzanas y ella les hizo puré de manzanas con ella. ¡Vengan! Abuelo, tenemos que decirte la verdad. Sí, lo siento. Nosotros nos comimos las galletas. ¡Oh, pequeños pillos! Pulpé a Elvis equivocadamente. Deben disculparse con él. ¡Lo sentimos, Elvis! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Elésimo! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper conejo! ¡Simón, el super conejo! ¡El nuevo superhéroe! ¡Cuidado, Gaspar! ¡Disparo supersónico! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah, Pepe! ¡Pero hay una araña enorme ahí! ¿Cómo recuperaremos nuestra pelota ahora? ¡Oye! ¡Esta es una misión para la pandilla de super conejos! ¡Oh, Pepe! ¡Pero eso será super ultra mega peligroso! ¿Qué tal si Fernando juega con nosotros? ¡Oh, sí! ¡Buena idea! Así los tres podremos hacerlo. ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Ah, hola! ¿Cómo están, chicos? ¿Juegas con nosotros? ¡Tenemos una super misión! ¡Con una araña que da mucho miedo! ¡Ay, tengo que ir al dentista! ¡Vámonos, Fernando! ¡Ya es hora! ¡Ah! ¡Ya que! Nunca podremos hacer la misión nosotros solos. ¡Claro que podemos! ¡Tenemos que recuperar la pelota! ¡Nueva misión! ¡Ah, ese! ¡Claro! ¡Mega! ¡Asombrosa! ¡Mega transformación! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡La araña es enorme! ¡Nunca podremos pasar! ¡Ay, no, 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 no! ¡Es demasiado grande! ¡Oh! Muy bien. Yo me encargo de la araña y tú vas por la pelota. ¿Qué? ¿Que yo solito tengo que entrar al hoyo negro? ¡Oh, no, 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 no! ¡Hola! ¡Me llamo Super Lobo! Y tal vez pueda ayudarles, ¿no creen? ¡Hola! ¡Yo soy Super Conejo! ¡Y yo soy Capitán Conejo! ¡Acabamos de encontrar otro superhéroe! ¡Él reemplazará a Super Fernie! ¡Eh, sí, está bien! ¡Ay, entonces esa pequeña arañita nos está asustando! ¡Es normal! ¡Es que ustedes son muy pequeñitos! ¡Ay, ay, qué! ¡Yo me encargaré de ella! ¡Qué raro! ¡Tienes los mismos lentes del Profesor Lobo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Para nada, para nada! ¿Conoces al Profesor Lobo? ¡Ay, por supuesto! ¿Quién no conoce al Profesor Lobo? ¡El villano más inteligente y guapo del universo! ¿Qué? ¡Para el Profesor Lobo para nada es inteligente! ¡Ay, sí, yo me voy a encargarte la arañita, ¿sí? ¡Sí, sí! ¡Así puedo ir por la pelota con Super Conejo! ¡Vamos, arañita! ¡Ven, guarda! ¡Ven, vamos, Capitán Conejo! ¡Ven, acércate, acércate, ven! ¡Éntrale, éntrale! ¡Ahí está! ¡Eso fue muy fácil! ¿Pero qué estás haciendo, señora araña? ¡Ay, no, 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 no! ¡No hagas eso! ¡Ay, ayúdenme! ¡Sáquenme de aquí! ¡Déjalo en paz, araña mala! ¡Obijita explosiva! ¡Eso pasa mucho! ¡Ay, sí los ayudé, ¿verdad? Pequeños conejitos Ahora, ¿puede unirme a su pandilla de superhéroes? ¡Oh, sí! Estaría genial que te unieras a nuestra pandilla Tengo que hablar a solas con el Capitán Conejo ¿No crees que Super Lobo es un poco extraño? Bueno, es verdad que no es tan fuerte como Super Fernie Es simpático y nos ayudó ¡Está bien! Para unirte a nuestra pandilla, tienes que pasar una prueba ¡Ay, no hay problema! ¡Súper! ¡Síguenos! ¿Aquí es Super Lobo? Tu prueba es retar al Profesor Lobo a un duelo ¿Eh? ¿Qué? ¡Mira! Esto es súper fácil ¡Yujú! ¡Profesor Lobo! ¡Eres un lobo horrible! ¡Pero qué! ¡Este no es este! ¡Sí puedes! ¡Anda! ¡Sólo cópíame! ¡Profesor Lobo! ¡Eres un gran hocicón! ¡Dale! ¡Diga que no soy un hocicón! ¡Ahora les voy a enseñar a respetar al Profesor Lobo! ¡Sabía que eras tú, Lobo! ¿Entonces Super Lobo era realmente el Profesor Lobo? Si Ferny estuviera aquí, nos encargaríamos de él Oye, ¿qué tal si fingimos que está aquí? ¿Ah? Avienta el reloj atrás del Profesor Oye, Super Ferny, ¿metrás a ayudarnos? ¿Eh? ¿Super Ferny está aquí? ¿Dónde está? ¡Ja, ja, ja! ¡Me atrapé! ¡Ay, me engañaron como siempre! ¡Super Canica! ¡Toxicita! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Misión cumplida! ¡Hola, chicos! ¡Ya regresé del dentista! ¡Adivina qué, Fernando! Tratamos de reemplazarte, pero tú eres irreemplazable. ¿Vamos para una nueva misión? ¡Sí! ¡Hola a todos! ¡Miren! Él es Simón, él es Simón, él es Simón. ¡Soy conejito superhéroe! Él es Simón, él es Simón, él es Simón. ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper Conejo! ¡Simón, el Súper Conejo! ¡Una misión para Super Elvis! ¿Dónde podría estar tu codijita? No lo sé, Simón. Tal vez mi codijita se perdió para siempre. Ay, claro que no. No te preocupes, conejito. Tal vez esté en el baño. La tenías al cepillarte los dientes. Voy a ir a ver. Bueno, estoy segura de que no está ahí. Solo sé que ya se perdió. Oye, ¿sabes quién puede ayudarnos a encontrarla? ¡Oh, sí! ¿Quién? ¡Súper Elvis! ¡Wow, sí! Tienes razón. ¡Elvis! ¡Elvis! ¡Hay una misión para ti! ¡Sí! ¡Con tu supernariz podrás encontrar mi codijita! ¡Súper Elvis sí lo hará! ¡Mueva misión! ¡Tienes razón! ¡Ah, sí! ¡Mega! ¡Asombroso! ¡Transformación! ¡Vamos! ¡Encuentra la codijita, Súper Elvis! ¡No! ¡Mi codijita no está enterrada en la tierra! ¡Ven! ¡Usa tu supernariz! ¡Mi codijita huele como yo! ¡Para! ¡Me haces cosquillas! ¡Oye, espéranos! ¡Es mi camimi! ¡El oso del profesor lobo! ¡Ven! ¡Busquemos en otro lugar! ¡Oh, no! ¡No para allá! ¿Qué? ¡La pandilla de superconejos! ¡Ustedes capturaron al profesor lobo! ¡Oh, oh! ¡Regréselo ya! ¡Oye, clámate, por favor! ¡No hemos hecho nada! ¡Ay! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Buen trabajo, Elvis! ¡Yo quiero a mi profesor lobo! ¡No fuimos nosotros! ¡No le hicimos nada al profesor! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, está como yo que perdí mi codijita! ¡Tenemos que ayudarle, superconejo! ¿Eh? ¿Qué? ¡Mira lo triste que está! ¡Lo extraño! ¡Oh, pobrecita! ¡Está bien, capitán conejo! ¡Le vamos a ayudar! ¡Dija de cavar en la tierra! ¡Huele al calcetín del profesor! ¡Ah, sí! ¡Tienes razón! ¡No huele bien! ¡El profesor lobo sí huele bien! ¡Rápido! ¡Ve a buscar al profesor! ¡Búscalo, Super Elvis! ¡Espérenme! ¡Ah! ¡Ahí está el profesor! ¡Bien hecho, Elvis! ¿Cómo te caíste en ese hoyo? ¿O caíste en nuestra trampa? ¡Pues claro! Hice esta trampa para capturar a Super Conejo! ¡Ese hoyo era para nosotros, eh! ¡Con eso vas a aprender, Grandulón! ¡Nya, nya, 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 nya! ¡Eres muy tonto! ¡Nya, nya, nya! ¡Todo es culpa suya! Si ustedes no existieran, no habría hecho esta trampa y no habría caído adentro. Si entienden, no se hacen. ¡Vengan, capitán conejo! ¡Super Elvis! ¡Vámonos! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ayúdenme, por favor, por favor! El profesor lobo nunca podrá salir de ahí. ¡Pero, Super Conejo! La zurda y Megamini siguen tristes. Vamos, hay que ayudarle. ¿Qué? ¿Y tenemos que ayudarle a salir de la trampa? ¡Ni lo sueñes! Bueno, sí, está bien. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? ¡Con Super Elvis! Cierto, Capitán Conejo. ¡Él puede cavar! ¡Activa la supercita bota zurda! ¡Vamos, Elvis, vamos! ¡Vamos, Elvis, vamos! ¡Bien hecho, Elvis! ¡Así se hace! ¡Vamos, Elvis, profesor lobo! ¡Gracias, Megamini! Tienes que agradecerle a la pandilla de Super Conejos. ¡Ay, perfecto! Y ya sé cómo agradecerles. ¡Oh, es mi cobijita! ¿Tú fuiste quien se la llevó? Tengo que admitir que no fue lindo de mi parte. Así que aquí tienen. Aunque pensándolo bien, mejor no. ¡No! ¡Me va a tirar en ese hoyo grande! ¡Hidropistola, ángalo! ¡Ay, mi pobre cabecita me duele! ¡Te lo mereces! ¡Misión cumplida! ¡Abuela, encontré mi cobijita! ¡Ay, qué maravilloso! ¿Y cómo lo hicieron? ¡Fue súper fácil hacerlo con Super Elvis!